Luis, viene el aumento para los docentes, que son pequeños logros que van haciendo los gremios en esta paritaria y el gobierno de San Juan. Quizás en medio de la pandemia no sean suficientes, pero sí es avanzar en el tema. Sí, la verdad que este es un tema de toda la vida, no es una situación que sea una excepción, haya pandemia o no. Lo que sucedió con la pandemia es que se visibilizó una situación que nosotros permanentemente hemos venido reclamando. Es decir, hay que reconocer la educación como un trabajo esencial, así como salud pública, así como la seguridad. Para ello es fundamental que las políticas de Estado tomen como ejes centrales la discusión de qué es lo que realmente pretendemos con salud pública, qué es lo que realmente pretendemos con educación y con seguridad en este país. Entonces, no nos podemos quedar en que tenemos que esperar una pandemia recién para que se haga creíble lo que nosotros venimos manifestando y reclamando desde 1888, desde antes, cuando falleciera Domingo Faustino Sarmiento. Hago referencia a esto porque es de toda la vida, no es una situación aislada. De manera que para nosotros es muy importante, digo, que las políticas fijen un nuevo presupuesto para esta esencialidad. En ese sentido, nosotros hemos podido advertir un montón de debilidades que ya las habíamos transmitido. Cuando se logra conectar igualdad, se logra distribuir X cantidad de aparatos, de computadora para los chicos, era porque nosotros sabíamos que el trabajo en la virtualidad es fundamental. Pero además la computadora al chico le sirve no solamente para comunicarse con su profesora, con su maestra, con su maestro, con su profesor, sino porque también le sirve para la investigación, para trabajar con ella. Es una ayuda y para el docente es una herramienta de trabajo. Entonces, el teletrabajo, aprobado como está hoy por hoy, evidencia que teníamos razón de que era necesario definir como políticas de Estado que la computadora, que el celular, que los programas de televisión, los programas educativos de televisión son fundamentales para los chicos necesarios para este proceso de enseñanza-aprendizaje y para los docentes como herramienta de trabajo. Entonces, se tiene que hacer cargo el Estado, el gobierno, tanto nacional como provincial. Bien, ahora, ¿qué sucedió con este incremento? En realidad, es parte de lo que se suspendió por un DNU del Poder Ejecutivo Provincial, un acuerdo paritario homologado. Esa suspensión nos generó a nosotros distintos tipos de presentaciones ante el gobernador, ante el ministro de Hacienda y Finanzas, ante el ministro de Educación. En realidad, siempre tuvimos la esperanza de que confiábamos en la palabra de que se iba a restituir. Y en un principio, cuando se suspendió, se nos convocó y se nos dijo por qué se suspendía. Y nosotros le solicitábamos al gobierno que lo hiciera, lo diera a conocer en el ámbito jurisdiccional para que supieran qué es lo que era este fondo anticíclico, el tema de la recaudación, el tema de la inacción económica que generaba optimizar los fondos en la obra pública, etcétera, etcétera. Si era para los tres estados, qué pasaba con los municipios, bueno, todo esto era necesario plantearlo ante la sociedad por el porqué de la suspensión del segundo y tercer tramo de mayo y de julio, respectivamente. Ahora bien, ¿cuál era la respuesta en cada una de las instancias de nuestro reclamo? Era, bueno, será el mes que viene, será el próximo mes, pero va a ser. Y nosotros confiábamos que iba a ser. Es más, este retorno a la presencialidad ya avizorábamos una decisión política del gobierno quien estaba estudiando ya esta posibilidad, que quedó definida el día 11 de septiembre, una oportunidad en la cual como gremio participamos del acto en casa del maestro, en casa de Domingo Fautino Sarmiento, en su casa natal. Y bueno, el anuncio del gobernador viene en principio a resolver, en parte, digo, esta grave problemática a la cual vos hacías referencia, ¿no? Es decir, en época de pandemia, que se le pueda inyectar fondos o dinero a los trabajadores. Mucho más si estaba homologado en un acta altamente positivo. En segundo lugar, entender que se continúa con la paritaria, eso también está bueno. Bueno, hoy la CETERA está reclamando por paritarias, pero para paritarias 2020. Es decir, que no se confundan los compañeros, porque los compañeros hoy están haciendo un análisis de que la CETERA está pidiendo reapertura de paritaria, pero sí, está pidiendo reapertura, lo estamos pidiendo. Pero porque son la mayoría de las provincias del país que no tuvieron paritaria en el 2020. siguen con los acuerdos salariales de aquellos que pudieron hacer paritaria, porque la gran mayoría fue por decreto, que se hizo en el febrero-marzo del año 2019. Con la grave situación que esto implicaba, digo, porque hubo una inflación en el año 2019 de 54.8. Hay muchas provincias que no pudieron generar el equilibrio entre lo salarial y los efectos inflacionarios. A algunas provincias se les deben 10, 12, 15 y hasta 20 puntos del año 2019. Y los salarios siguen siendo del 2019. Pero también se están pagando algunos salarios en forma escalonada. Comienzan desde los mínimos, es decir, los salarios más bajos, hasta llegar a los salarios más altos. Hay provincias que han dividido el aguinaldo en cuotas, hasta en seis cuotas. Estamos hablando, por ejemplo, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, pero además una ciudad que está a la altura de la ciudad, de las mejores ciudades de Europa. Entonces San Juan es un ejemplo. Por supuesto que sigue siendo, porque nosotros lo que hacemos es, con este incremento, superamos el básico de provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a llegar con este incremento, porque el impacto es en el índice. Recordemos que eran 3.5 para el mes de mayo y 4.5 para el mes de julio. Esa sumatoria hacen ocho puntos que van a impactar en el índice. El índice por los puntos nos da el básico. Es decir, son ocho puntos al básico. ¿Esto qué significa para el salario bolsillo del docente? Bueno, de ahí obviamente cada uno hará su ejercicio matemático, su operación matemática, para poder sacar cuál va a ser su salario a partir de este impacto. Pero también el acuerdo paritario habla del mismo porcentaje en el A56. Es decir, 3.5 en mayo a 56, que sería un monto específico. Es decir, nosotros estamos planteando un A56 de 4.283 desde el primero de marzo, de 4.425 a partir del primero de mayo y de 4.608 a partir del primero de julio. Eso como parte del acuerdo paritario logrado en el mes de marzo. No solamente que hemos logrado darle continuidad al acuerdo paritario como única jurisdicción, sino que, bueno, tenemos la posibilidad de seguir discutiendo hacia adelante dentro de este ámbito, dentro de la negociación. No se cayó la negociación, no se perdió la negociación. Eso es muy bueno, eso es muy importante para nosotros. Es lo que necesita el docente, es lo que necesita un trabajador hoy por hoy, y es difícil porque, en definitiva, sabemos muy bien lo que está sucediendo con una inacción social, pero que lo que es mucho más grave es la inacción económica que ha generado una pandemia. Y que no solamente la ha generado en la Argentina, sino que la ha generado en el resto del mundo. Es decir, la problemática económica hoy es una cosa más seria. De manera que para nosotros es importante, no es suficiente, es muy importante, porque, lógicamente, dos efectos. Poder reactivar el salario, pero además poder darle continuidad a la negociación colectiva. Inyectar plata dentro de la provincia, en lo privado también es importante, porque va a generar un movimiento interno, va a reactivar la industria, va a reactivar el comercio, va a haber puestos de trabajo, y eso va a generar una mejor recaudación, que implica, en definitiva, la posibilidad de pensar hacia adelante, ¿no?, en esta reactivación en los salarios, como, digo, un tema importante, no único, pero sí importante. De manera que, para nosotros, creo que ha sido muy importante este 11 de septiembre, nos pone en una situación muy diferente en relación a otras provincias. Sin ir más lejos, nosotros estamos participando una o dos veces por semana de reuniones de la Junta Ejecutiva, de conversatorios, o en todo caso, estamos participando de reuniones de secretarios generales con la CETERA. Sin ir más lejos, acá, a 180 kilómetros, la provincia de Mendoza está realizando una protesta de mil horas de ayuno en relación a la grave situación que está pasando en el sistema, todos los trabajadores en general, pero fundamentalmente educación, porque tienen un presentismo, pero además tienen un ITE en aula, pero además no han tenido paritaria este año, y lo más grave es que todavía no cobran aguinaldo, el primer aguinaldo, es decir, un aguinaldo que se divide en dos partes, primero y segundo SAC. Y en ese sentido, nosotros estamos participando, como CETERA, de las distintas acciones o actividades que los compañeros en este momento están desarrollando, a través de videoconferencias, de conversatorios, de audiciones radiales, todo esto en el marco del acompañamiento que le estamos dando a la provincia de Mendoza. que no está muy lejos, está a 180 kilómetros, pero están viviendo una situación lamentable cuando hablamos de lo salarial. Provincias que tienen hasta dos meses de retraso en el salario. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis global de las jurisdicciones en nuestro país, evidentemente lo transfiero a los compañeros para que a ellos también lo puedan hacer a través de Google, lo puedan hacer a través de las distintas informaciones o las páginas de CETERA que nosotros estamos bajando permanentemente o a través de las páginas de nuestra institución, para que vean y conozcan cuál es la realidad en la que estamos inmersos. Por eso vuelvo a reiterarle, teletrabajo, los estados se deben hacer cargo, los gobiernos se deben hacer cargo de los elementos de trabajo de los docentes, del celular, la computadora, los programas educativos por televisión. Se deben hacer cargo también de que educación sea discutida desde otro lugar. La esencialidad de la educación en este país es fundamental y se me ocurre como arranque un presupuesto diferente. Nosotros hasta el año 2019, hasta el 2015, tuvimos 6.47% del Producto Bruto. En el año 2019, en diciembre, teníamos 4.75%. Necesitamos 8 puntos para la educación obligatoria, la educación pública obligatoria. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Nivel inicial, primaria y nivel secundario. Y necesitamos 2 puntos para lo que sería la educación superior y las universidades. De manera que son los 10 puntos históricos que nosotros desde CETERA venimos discutiendo y venimos pidiendo a través de la ley de presupuesto, a través de los distintos proyectos que hemos presentado en el Congreso para mejorar los fondos para la educación. Para que sí, en verdad, podamos limar esta profunda desigualdad que hoy está visibilizada, pero que nosotros la habíamos advertido y que lo venimos discutiendo hace décadas, de que se necesite un presupuesto diferente para que la educación pública sí tenga sentido cuando hablamos de un derecho social en igualdad de oportunidades absolutamente para todos. Y con ello, el acompañamiento con un mejor salario y con que el Estado debe proveer los insumos y las herramientas necesarias para una educación de calidad que es lo que nosotros estamos buscando. Bueno, gracias Luis y Dios quiera que esto alguna vez en la vida lo podamos ver. Yo no pierdo las esperanzas. Hay cuestiones que esta pandemia seguramente va a flexibilizar, va a generar conciencia, va a visibilizar y creo que la sensibilidad de nuestros dirigentes, nuestros gobernantes, lógicamente que debe apuntar a eso, a resolver los temas de coyuntura, de fondo, de forma. Es muy importante para nosotros que esto pueda darse, digo, en este proceso, a partir de este momento tan difícil, tan duro, que nos toca pasar donde está en juego la vida, ni más ni menos, pero que nos va a dejar algunas cuestiones importantes. Seguramente más adelante podremos charlar sobre cómo terminamos y cómo seguimos dentro de lo pedagógico, que es algo importante, pero sí cerrar con esto de que ha sido un año muy duro, es un año donde se ha trabajado mucho, es un año donde le ha costado mucho al docente no solamente reinventarse para trabajar en un escenario diferente, pero también hacer los aportes desde su bolsillo para poder sostener no solamente a través de la virtualidad, entendiendo de que lugares donde no tenían internet no había forma de poder llegar con la documentación, con la información, los cuadernillos, etcétera, etcétera, este, y bueno, reinventarse para poder llegar a los chicos, para poderlos acompañar, entonces, este, es claro y contundente, no hay otra forma, son irreemplazables, la escuela como lugar y el docente en la presencialidad, es importante, lo demás va a ayudar, va a acompañar, pero es así. Viva la educación pública, gratuita e inclusiva. Viva, es así. Viva la educación